Buenos días, buenos días, mucho gusto, buenos días, hola, gracias, 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 hola, ¿cómo están? Y sobre todo los resultados en el combate a la corrupción también siendo la corrupción. El gobernador del estado de Guerrero no está solo, el gobernador de Miento Guerrero ha destacado en ese sentido pero sobre todo señor gobernador, queremos decirle de manera respetuosa señor gobernador que nuestro colegio es gobernador constitucional del estado de Guerrero para quien pide un fuerte y caluroso aplauso. Nos permitimos agradecerle encarecidamente esta honrosa distinción que tenemos hoy como la institución que el colegio de abogados del estado de Guerrero tiene el pleno interés de fortalecer el acceso a la justicia diario constante que usted realiza en materia de seguridad pública a favor del llamado edificio inteligente que también lo hemos concluido y que esperamos como guerrerenses que...